Hemos recorrido varias obras, fundamentalmente hemos venido a compartir con el comisionado Vinalito, con José Acuña, la inauguración de un jardín de infantes. Esos jardines que se están haciendo prácticamente en toda la provincia, que son obras importantes, que dan calidad a nuestra educación, sobre todo para los más pequeños. Y hacerlo al lado de una escuela que fue inaugurada en el año 2009, habla a las claras del trabajo fuerte que se está haciendo en el interior de la provincia en materia educativa. Hemos visto también algunas remodelaciones que se están haciendo en la escuela agrotécnica que al lado. La verdad que es importante desde el punto de vista de la educación. Independientemente de eso, y como estamos haciendo en distintas localidades del interior, recorremos distintos tipos de emprendimientos, escuchamos a los productores, a los trabajadores, a los vecinos. Hemos iniciado el proceso de escrituración de lotes acá en Vinalito. No hay una sola escritura en todo Vinalito respecto a la erradicación de este pueblo. Este pueblo tuvo, lamentablemente, que ser trasladado en la década del 80, en los años 85, 86, por una decisión del gobierno de la provincia de entonces, que encabezaba al ingeniero Esnope, se trasladó a este lugar Vinalito, que había sido inundado por Arroyo Santa Rita, fundamentalmente. La gente vive hace prácticamente 30 años y nunca habían podido acceder a una escritura pública. O sea que también se está realizando un trabajo con la Dirección Provincial de Inmuebles, un programa que hemos implementado de escriturar lo más rápidamente posible, cancelando deudas fiscales y demás, que acá tampoco se da ese caso. Hemos visto una obra muy nuevita que se acaba de inaugurar, que es una nueva toma de agua para el pueblo de Vinalito, donde se ha corregido un viejo problema que tenía toda la comunidad, que eran aguas que no estaban en buenas condiciones, sobre todo por una gran presencia de salitres. Hoy tienen agua de un pozo nuevo, con un acueducto que está en perfecto funcionamiento, con presión, agua de muy buena calidad. Y también la obra de cloaca que se está realizando en el pueblo, que tiene una importancia desde el punto de vista de la salud, como usted mencionaba. Porque eso hace a la salubridad pública, es decir, tener buena agua potable, un buen sistema de cloaca y demás, ayuda mucho a prevenir enfermedades, sobre todo. Y también hemos tenido oportunidad de visitar unas viviendas que entregó hace muy poco tiempo, el señor comisionado municipal, que se trata del plan AI, que lo vamos a ayudar a conseguir más unidades habitacionales. Acaba de terminar las cinco primeras, entregándosela a familias que obviamente lo necesitan y que se han sido priorizadas, y la idea es continuar con esto. Y también con el programa Mejor Vivir. De tal manera que es una linda jornada, una linda reunión, una buena visita, y sobre todo acompañando a un comisionado que gestiona muy fuertemente, que tiene una enorme capacidad de gestión, y una enorme presencia también de funcionarios provinciales, que vienen a ver distintas problemáticas, escuchar a la gente, ver los reclamos y las necesidades de los vecinos. El sector productivo, donde acá hay muy pequeños productores, que están muy esperanzados en los programas que se están desarrollando desde la UCAR, en la microregión San Pedro, y se han trasladado a Vinalito y al Talar. Esperamos resultados en ese sentido, mejorar aspectos productivos, y buscar una fuente de sustento para mucha gente, que se pone sobre el lomo la responsabilidad de buscar su propia salida, y entonces hay que acompañarla con las herramientas necesarias. Finalmente, Gobernador, para concluir la jornada, recorrió también las horas del loteo, donde se inauguró lo que es la luz y el agua. Sí, un loteo que también venía siendo encarado por el gobierno municipal, más de 80 lotes que están con servicios hoy, con una red de luz importante, de luminaria pública, que ha mejorado un poco algunos sectores del pueblo, y dándole la posibilidad de que se radiquen 80 nuevas familias en esos lotes, que ya tienen sus dobleas pertinentes.